Oraciones puritanas, purificación. Señor Jesús, yo peco. Hazme que nunca deje de entristecerme por causa de eso. Nunca estar satisfecho conmigo mismo, a nunca imaginar que pueda llegar a un punto de perfección. Mata mi envidia, gobierna mi lengua, esculpe mi yo. Dame la gracia de ser santo, bondadoso, gentil, puro, pacífico, a vivir para ti y no para mí mismo. A imitar tus palabras, actos, espíritu, ser transformado a tu semejanza, a ser consagrado totalmente a ti, a vivir enteramente para tu gloria. Líbrame del apego a las cosas impuras, de asociaciones cerradas, del predominio de pasiones malas, de la adulación del pecado tan pronto como él surja, que con autoaborrecimiento, profunda constricción y sincero corazón, yo me acerque a ti, me lanza en ti, confía en ti, clame a ti, para ser liberado por ti. Oh Dios, todo eterno, ayúdame a comprender que todas las cosas son sombras, mas tú eres la sustancia, que todas las cosas son arenas movedizas, mas tú eres la roca, que todas las cosas están cambiando, mas tú eres el ancla, que todas las cosas son ignorancia, mas tú eres sabiduría. Si mi vida debe de ser un crisol en medio del fuego ardiente, que así sea, mas siéntate a la boca del horno para ver el metal, de modo que nada se pierda. Si yo peco voluntariamente, gravemente y angustiadamente, en gracia quita mi tristeza y concédeme canción, quítame mi suciedad y vísteme con belleza, silencia mis propios suspiros y llena mi boca de cántico, concédeme tempo, destío como un cristiano.